El evento en Melilla no sé si por cualquier problema no me ha llamado al evento de carnavales de las cabalgatas, pero bueno, estoy en pensa de que me llamen para los carnavales y estoy a disposición de ellos durante todo este año. El año pasado participé en las cabalgatas y estuve junto a Marta, que fue la Miss del año pasado, y muy contento con ellos, pero este año a ver cómo va la cosa, si el evento en Melilla cuenta con nosotros y encantado de estar siempre a disposición de ellos.